La ciudad de Maldonado fue sede del V Congreso Ceibal, Educación y Tecnología. En el marco de la temática Herramientas y Gestión Docente, referentes del plan en Artigas presentaron sus experiencias. Al respecto explicó la maestra coordinadora departamental de Plan Ceibal, Lorena Rodríguez. La semana pasada, el 20 y 21 de noviembre, estuvimos en Maldonado, en el Hotel Barradas, participando del V Congreso Ceibal, Educación y Tecnología, donde Artigas tenía un espacio de participación, donde la temática era Herramientas de Gestión Docente, Portafolio Digital, donde los inspectores pudieron mostrar la experiencia que se está llevando a cabo con dichos portafolios. Desde su rol de supervisor, es decir, cómo supervisan ellos a sus escuelas, a sus directores, a sus maestros, a través de una plataforma bien interesante que es un portafolio digital. Y que a su vez, este portafolio digital genera interactividad entre los participantes, entre los usuarios participantes. También en ese Congreso Ceibal tuvimos la oportunidad de recibir las tres tablets que se ganaron los niños de la escuela número 78 por participar de las Olimpiadas de Casa Problemas 4, que a nivel de departamento fueron los niños que obtuvieron más puntajes en esas Olimpiadas, que son los niños de la escuela número 78, de cuarto año, estamos hablando de Bruno Paz, Mateo Rodríguez y Antoni Zavala. Los tres chicos se ganaron unas tablets y en ese Congreso tuvimos la oportunidad de recibirlas para acercárselas a esos chicos. También en ese Congreso Ceibal participaron, tuvimos la oportunidad de escuchar a exponentes que son de España, como Manuel Arias, a Teresa Lugo, que traen sus experiencias de sus países en cuanto a tecnología y educación, a esa integración que se está haciendo a nivel de las diferentes escuelas en sus países. Otra novedad a nivel de Ceibal sería, que me gustaría compartir en este momento con todos, es que los docentes tienen la oportunidad de comprar tablets a través del portal Ceibal con un subsidio de 50 dólares y esta compra tiene un plazo hasta el 30 de noviembre. Hasta el 30 de noviembre los docentes podrán comprar estas tablets con ese subsidio de 50 dólares. También otra novedad a nivel de Plan Ceibal es que los chiquilines también están con otra competencia a nivel de plataforma adaptativa de matemática, que realizando 10 series por semana se pueden ganar también una tablet. ¡Gracias!